¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila y hoy los voy a llevar a conocer un nuevo parque que hay en Culiacán. Acompáñenme. De entrada les puedo decir que el estacionamiento está lleno, es decir, ha tenido un éxito rotundo. Y hago este video porque cada que paso por ahí veo mucha gente. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¡Gracias! Se los recomiendo mucho, es un lugar muy agradable, vengan, preferen evidentemente después de las 6 de la tarde que ya no hay sol, está muy iluminado, en la noche tiene pura iluminación LED que da una claridad increíble y bueno pues esto es, aquí está, aquí está la gente divirtiéndose, la gente disfrutándolo, cuidándolo, la verdad es que sí lo están cuidando, la gente sí tira la basura en los basureros correspondientes, entonces hay poquita basura ahí fuera de lugar y a pesar del esfuerzo que hacen las autoridades pues yo creo que no es suficiente porque siempre va a haber uno que otro marranón que tire la basura donde no va, pero en lo general todo está muy bien, se los recomiendo mucho. Amigos pues este fue el recorrido por el parque acuático Tres Ríos, se llama acuático, lo bautizaron como acuático porque está hecho para inundarse, el río está aquí a mis espaldas, entonces cuando llueve el nivel del río sube e inunda todo esto, lo ha inundado toda la vida, no es ningún secreto, los que empezaron la construcción de este lugar ya sabían que eso iba a pasar, entonces lo hicieron con los materiales adecuados pues para que soportara la inundación y este fue el resultado, la gente lo está disfrutando mucho, lo cuida, lo viven y pues aquí está, es gratis, les recomiendo muchísimo que vengan, tiene un estacionamiento que ya lo quisieran muchas plazas comerciales, tiene un estacionamiento muy amplio, no les cobran por estacionarse, no les cobran por entrar, no les cobran por nada, todo es gratis y está en perfecto estado, entonces pues les recomiendo venir, muchas gracias y nos vemos en el que sigue, hasta luego. Chau. 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 Chau.